Muy buenas, Videolookers. Pues nada, hoy estamos aquí para hablar de la nueva temporada, esperadísima nueva temporada, de la serie de Netflix por 13 razones. Temporada estrenada recientemente, hace un par de semanas, y que ya hemos podido ver. Y que tenía que decir que la verdad estaba esperando como agua de mayo. Y es que por 13 razones, en su primera temporada, ya sabéis, bueno, para los que no lo sepáis, por 13 razones, es una serie que es una adaptación de una novela juvenil muy famosa, de un escritor llamado J. Lasser, que habla de las peripecias, o podríamos decir, bueno, más que peripecias, pobre, de las... de una estudiante llamada Hannah Baker, que al final decide quitarse la vida por una serie de circunstancias, y deja como legado o herencia una serie de cintas de cassette, y con unas instrucciones para su mejor amigo, para que éste entregue estas cintas, a los que supuestamente han sido los causantes del suicidio de Hannah Baker. Como os digo, novela juvenil de muchísimo éxito, novela que se escribió, o no se estrenó, más allá de la monstruación, perdón, se editó, se publicó, mejor dicho, perdón, sobre el año 2007 aproximadamente, y que, como os digo, el año pasado Netflix decidió llevar a la pantalla. Decisión de la productora ejecutiva Selena Gomez, ya sabéis, esta chica Disney, que conocéis todos por ser la novia de Justin Bieber, y que, bueno, ha decidido por fin ponerse manos a la obra en esta producción, y comprar los derechos de la novela. Como os digo, novela controvertida, novela que ya en su día recibió muchas críticas, por de alguna manera hacer un poco de apología al suicidio en casos extremos, y que, como os digo, Netflix decidió adaptar, tengo que decir, que con muy buena fortuna y con muy buena mano, en un formato de serie. La primera temporada fue todo un éxito, también recibió las mismas críticas que la novela en su día, quiero decir, había aspectos un tanto controvertidos, y que, bueno, de alguna manera era complicado no frivolizar a veces sobre algunos aspectos de la serie, sobre el personaje de Hannah y de las decisiones que ella toma, y es por ese mismo motivo que Netflix se tomó muy en serio en sus críticas, y todo, al acabar la primera temporada de la serie, decidió poner en marcha un programa para estudiantes o personas jóvenes, o cualquier otro tipo de espectador que pudiera sentirse, digamos, de alguna manera aludido a lo que Hannah estaba haciendo, y a las decisiones que Hannah toma en la primera temporada, y de alguna manera poner en marcha, como os digo, una plataforma para ayudar a estas personas que en un momento dado están pensando en quitarse la vida. Iniciativa que creo que yo también apoyo, creo que estuvo muy bien que de alguna manera Netflix hiciera un ejercicio de no intentar frivolizar ni hacer un espectáculo sobre esto, y poner en marcha toda esta especie de instrumentario para ayudar a las personas que así crean o lo necesiten, si se sienten muy identificados con ese personaje, pero tengo que decir que a mí la primera temporada me entusiasmó, me encantó cómo estaba tratada, cómo estaba estructurada, el guión, los personajes, los actores, en fin. Creo que la primera temporada, como os digo, está muy bien construida, y sí que es verdad que al final de esta temporada nos dejan con algunos cliffhangers, cliffhangers que no he tenido la oportunidad de contrastar si también ocurren en la novela o no, pero digamos que de alguna manera la novela, aunque está muy bien adaptada, tengo que decir por comentarios que he leído, como os digo, en la serie nos dejan con algunas sorpresas al final de esta. Por lo tanto, era de esperar que tuviéramos una segunda temporada completamente ajena y, como os digo, respetando el canon de la novela, pero completamente nueva, que es decir, estamos ante, digamos, una historia nueva y desde otra perspectiva que no pudimos ver en la novela. Algo que para mí me resulta bastante interesante y de lo que vamos a hablar a continuación. Así que, nada, Miguelu, que siento esta presentación tan larga, pero quería hablar un poco y poner un poco de antecedentes, y ahora sí, os voy a dar mis razones, valga la redundancia, de por qué me ha gustado y qué es lo que no me ha gustado tanto de esta nueva temporada de Por Trece Razones. Así que nos vemos ahora, videolukers, hablando de la serie Por Trece Razones, aquí en Netflix. Hasta ahora, videolukers. Pues lo dicho, videolukers, como os digo, os voy a dar mis razones por las cuales esta nueva temporada, esta segunda temporada de Por Trece Razones me ha gustado, las razones por las cuales me ha gustado esta temporada, y algunos puntos, otras razones, por las cuales creo que hay puntos que mejorar o cosas que no me han gustado tanto de esta nueva temporada. Así, en resumen, también tengo que deciros que sí que me ha gustado esta nueva temporada, que me ha sorprendido gratamente. La verdad, no me esperaba que, digamos, que tenía mis dudas o era un poco escéptico en cuanto al argumento y a ver cómo se desarrollaba toda la historia, pero tengo que decir que la verdad es que los guionistas han hecho un trabajo excelente desde mi punto de vista y, sin más dilación, voy a dar los motivos o mis razones por las cuales considero que esta nueva temporada es un must para aquellos que os gustó la primera. Y para los que no, también. Así que empiezo. Razón número uno. El trasfondo ampliado. La verdad es que me ha gustado mucho ver un poco más allá del universo de Hannah Baker. En la primera temporada, la verdad es que tuvimos bastante historia, lógicamente la historia giraba en torno al personaje de Hannah Baker, pero nos quedamos solamente con su testimonio, con sus cintas, las repercusiones de lo que había hecho y también de forma un poco más limitada a su perspectiva desde el personaje principal de Clay Jensen, interpretado por Dylan Minette excelentemente, tengo que decir. Y quizás nos quedamos un poco solamente en esa parte, que no nos enfocamos, como os digo, en el testimonio de Hannah y no pudimos ver tampoco o no obtuvimos más perspectiva. Para mí, uno de los aciertos de esta temporada es que a través de su trama, o sea, veremos un poco cómo se desarrolla el juicio después de todo lo ocurrido y cómo los padres de Hannah denuncian al Instituto Liberty culpándole a él de no haber hecho nada o ser conscientes de lo que estaba ocurriendo en el Instituto y no tomar cartas en el asunto, llevando a que luego Hannah decidiera suicidarse. Por lo tanto, durante el juicio y en modo igual, quizás con la misma estructura que en la primera temporada, vamos a ver cómo los diferentes testimonios, o sea, mayoritariamente las personas que estaban en las cintas de Hannah, van a pasar a testificar y por fin vamos a poder ver la cara B de esas cintas que Hannah dejó en la primera temporada. O sea, la historia contada desde la perspectiva de los otros testigos o testimonios o afectados. Algo muy interesante porque, como os digo, amplía un poco la historia, amplía un poco las miras y está siempre bien tener, digamos, las dos versiones de una misma historia. La verdad es que sorprende, como os digo, todo este cambio un poco de los personajes, de cómo vamos a ver algunos de estos personajes, porque nos faltaba información y me gusta ver, como os digo, cómo todo este universo se va ampliando y de repente tenemos una perspectiva mucho más amplia de lo que era la historia de Hannah Baker y no solamente de ella, sino que estos personajes a su vez cobran un cierto protagonismo. Así que tenemos, como os digo, un trasfondo bastante ampliado del micro-universo del Instituto Liberty, algo que me ha gustado mucho. Además, también vemos más cosas, es decir, no solamente nos quedamos en lo que ocurre en ese instituto, también vamos a poder ver cosas que ocurren fuera, cosas que han pasado antes y que no nos habían contado. Por lo tanto, me parece una decisión muy acertada, como os digo, esta especie de ampliación de un universo extendido y creo que es lo que engancha realmente de esta nueva temporada. Y la segunda razón sería... Cero azúcar. Y es que me encanta esta especie como de realidad tan cruda. Quiero decir, mucha gente ha criticado que hay algunos con otros que son realmente duros o crudos o que son visualmente quizás demasiado explícitos, pero yo considero que para mí uno de los aciertos es presentar el drama que nos está... Digamos, un drama juvenil, no deja de ser un drama juvenil, pero que tiene aspectos realmente duros y complicados y me gusta como los tratan con cierta naturalidad y con mucho realismo. Yo creo que eso es también una de las piezas clave del éxito de esta serie que no nos pretenden edulcorar ninguna historia, sino más bien todo lo contrario. Aunque a la espectadora a veces le pueda parecer que esto es un poco duro y nos puede chocar un poco, el primer impacto puede ser un poco doloroso, creo que es necesario, sobre todo por los temas que se tratan y si queremos realmente hacer algo para concienciar algunas mentes, yo creo que es necesario a veces exponerlo de esta manera para que también nosotros podamos empatizar con la persona que está sufriendo ese acoso, esa violación, ese bullying, lo que sea, ¿vale? Y de alguna manera así poder comprender realmente el sufrimiento en primera persona. Creo que es muy acertada la decisión, como os digo, no solamente del tema del abuso sexual, también se tratan temas como la drogadicción o incluso las relaciones complicadas con los padres, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos temas que se tratan en esta serie que están yo creo que a la orden del día y que son muy interesantes. Así que un acierto el no intentar edulcorar nada de esta serie sino más bien todo lo contrario. Y otra de las razones por las que también me ha gustado esta nueva temporada es quizás la madurez. Me explico. Por una vez, no solamente nos vamos a centrar en lo que les ocurre a los personajes adolescentes y en los dramas juveniles, sino que vamos a también ver digamos, o cómo estos dramas de alguna manera se confrontan o se enfrentan a lo que vendría a ser el mundo real. Quiero decir, vamos a tener adolescentes en un juicio con abogados, fiscales, gente adulta. También vamos a ver mucho de las relaciones de los padres de los personajes con ellos mismos y cómo en las relaciones de sus padres ha podido afectar de alguna manera a su comportamiento y a lo que han hecho después. Y como os digo, vamos a tener una perspectiva también mucho más madura, mucho más adulta de lo que ocurría en la primera temporada. Quizás la primera temporada se centraba demasiado como os digo en estos dramas juveniles, pero esta vez vamos a tener como os digo una sensación de que realmente los adultos toman parte del juego y cómo chocan estos dos universos. Algo que me ha parecido fantástico que creo que está súper bien tratado y que me ha encantado. Otra de las razones por las que también me ha gustado esta nueva temporada es, cómo no, el casting. Me parece acertadísimo. Creo que es una de las mejores cosas que tiene esta serie y creo que han hecho un muy buen trabajo a nivel actoral. Creo que el casting es perfecto y estoy muy contento con todo el reparto que creo que hacen un equipo fenomenal. La verdad es que por ejemplo el personaje de Alex Xstandard yo creo que está perfectamente interpretado igual que Catherine Lanford que está estupenda como Hannah Baker y qué decir, creo que el casting es súper acertado, creo que consiguen empatizar con el espectador, creo que consiguen realmente añadir el dramatismo que necesitan los personajes y qué decir que tienen un carisma espectacular. Así que un 10 para el casting de Porteza Razones. Y va mi última razón por la que considero que esto es una gran serie y creo que es lógicamente el trabajo de los guionistas. Creo que el guión de esta nueva temporada es fantástico, creo que han sabido para mi sorpresa llevar más allá la historia, creo que han sabido de alguna manera conectar con lo que había ocurrido y presentárnoslo de una forma inteligente y de una forma bastante madura y creo que es un trabajo fenomenal. Así que un 10 para el guión también de esta nueva temporada que como os digo está lleno de sorpresas, de cliffhangers, de puntos de giro, en fin, algo que realmente me ha sorprendido. Y ahora sí, voy a daros las tres razones por las que considero que esta temporada digamos de alguna manera podría haber mejorado. Y es que la razón número uno de las cuales estoy un poco en desacuerdo es el tiempo en cuota de pantalla del personaje de Hannah Becker. Vamos a ver, quiero decir, entiendo que en esta nueva temporada tendríamos que ver al personaje de Hannah, era obvio, quiero decir, queríamos saber más de Hannah y estaba claro que una nueva temporada de Por 13 razones iba a tener de alguna manera la presencia del personaje de Hannah, no sabíamos muy bien cómo, de ahí como os digo el buen trabajo de los guionistas en enfocarnos en los flashbacks y tener más información y más perspectiva sobre ese personaje y sobre todo si tenemos un juicio de los padres de Hannah contra el instituto estaba claro que Hannah Becker iba a estar muy presente. Mi problema viene cuando este tiempo en pantalla como os digo el personaje de Hannah comienza a ser un poco excesivo y necesario y es que en el personaje principal de Clay digamos que como está todavía un poco torturado y es un trauma que todavía no ha superado en su cabeza digamos que su conciencia se materializa en una especie de fantasma de Hannah Becker que no para de aparecer y decirle tontería y amargarle la vida. La verdad es que a mí esas escenas me sobran quiero decir entiendo el porqué y entiendo que Cacely Landford pues la que está contratada pues lógicamente tiene que hacer su trabajo y está claro que es una actriz que es muy potente y hay que aprovecharla pero mi sensación es que en algunos momentos está metida con un calzador y que creo que como os digo tiene demasiados minutos en pantalla en esta nueva temporada. Creo que bastaba con sacar a los flashbacks quizás sí que es verdad que a lo mejor Clay podía haber tenido como os digo esa especie como de revelación de vez en cuando pero no de forma tan seguida de forma tan constante haciendo que como os digo el personaje sea demasiado recurrente y la verdad es que pierde un poco de sentido. Hay que decir que es muy emotivo el final cuando por fin el personaje de Clay digamos decide un poco tirar anclas y sacarse las piedras de la mochila y de alguna manera superar y dejar ir a Hannah la verdad es que es muy bonito y es muy emotivo pero que queréis que os diga creo que le resta a veces la presencia de Hannah resta protagonismo al personaje de Clay Jensen al personaje de Dylan y creo que tendría que haber aparecido algo menos. Otra de las razones por las cuales considero que esta temporada podía haber mejorado es el final. Me parece un final un tanto que queréis que os diga un cliffhanger un poco forzado además nos preparan para algo que estamos esperando que ya ocurra desde el final de la primera temporada con los primeros cliffhangers y la verdad es que estamos esperando que ocurra lo que tiene que ocurrir no voy a contar más tampoco para hacer los spoilers pero sí que es verdad que me faltó quizás que pasara al final no deja de ser un poco coitos interruptos es decir nos preparan para que pase algo que al final no pasa y bueno los cliffhangers de esta segunda temporada han quedado demasiado abiertos creo que desde mi punto de vista se nota demasiado el terminar la serie sin saber o no cuál va a ser el futuro de la misma y eso creo que puede condicionar mucho como os digo al final de temporada y aunque se resuelve más o menos todo y de una forma más o menos podríamos decir que un poco con sabor agridulce pero bueno consigue resolverse como os digo queda todo de forma un poco ambigua al final pasa algo que no pasa no sabemos tampoco muy bien qué es lo que va a ocurrir después es todo bastante confuso y ambiguo quizás desde mi punto de vista igual demasiado y bueno creo que la verdad que los guionistas en ese aspecto podrían haber buscado algo un poco más impactante no sé por qué no han querido tirar por esa vía creo que al final ha habido ahí un poco de retroceso no sé si la idea o realmente el guion original acababa de la forma que todos esperábamos que acabara y de alguna manera algo ha hecho que se retractara podría ser por los sucesos que han ocurrido en Estados Unidos últimamente con ese tema concreto no lo sabemos nunca no sabemos tampoco saber si hace la temporada de momento no está confirmada solo se sabe que digamos el equipo de producción ha alquilado el set de rodaje este verano pero eso no quiere decir que la serie vaya a continuar o se van a hacer un especial de dos horas no tenemos absolutamente ni idea y eso me lleva al hilo de la tercera razón por la cual creo que la cosa es una razón un poco de mejora y es que realmente la segunda temporada está muy bien pero 13 capítulos a veces hacen demasiado largos y pesados la continuidad creo que realmente no sé si la historia daba para tanto no sé si a lo mejor con un especial de dos horas rollo after math un rollo epílogo extendido hubiéramos tenido más que suficiente para acabar de cerrarlo todo de manera magistral sí que es verdad que esto nos ha dado la oportunidad como os he dicho al principio de conocer más a fondo a los personajes y que nos enamoremos más de ellos y que nos gusten más pero a su vez hace que la cosa a veces sea un poco lenta que la trama esté como demasiado estirada del chicle y en algunas ocasiones hay bastante relleno así que bueno no sé yo si realmente la cosa daba como para 13 capítulos todo y con eso y resumiendo un poco y añadiendo también que para mí ha sido una sorpresa sobre todo también la naturalidad con la que han tratado el tema LGTB creo que es una serie que es bastante natural en ese aspecto sí que es verdad que el personaje de Tony es un poco extraño es un poco quiere romper un poco el arquetipo y los estereotipos pero si ría un poco la verdad prefiero el personaje de Ryan que aunque sea un poco estereotipado me parece más gracioso y más simpático incluso el personaje de la china me parece que también como mucho más natural que no el personaje de Tony me parece un poquito forzado pero por el resto como os digo me parece una serie fantástica deseando saber si van a ver una tercera temporada o no de momento como os digo no hay nada confirmado así que estaremos pendientes de las noticias de Netflix para saber si esto va a ocurrir o no y como no Biolookers me gustaría saber me encantaría saber vuestra opinión si habéis visto esta serie y que os ha parecido esta nueva temporada que hubierais quitado que hubierais añadido como sabéis cualquier comentario os bienvenido le podéis dar al like si os ha gustado el vídeo y como no suscribiros al canal que sabéis que me ayuda mucho a continuar haciendo estos vídeos así que nada Biolookers esta ha sido mi opinión sobre la nueva temporada de Por 13 razones insisto me ha sorprendido mucho me ha gustado mucho y nada como no quiero saber vuestra opinión vale así que nada Biolookers nos vemos próximamente con más vídeos con más estrenos de Netflix Amazon cine en fin lo que queráis si sabéis que además tenéis aquí los comentarios para dejarme vuestra opinión y también para sugerirme si queréis que haga algún vídeo opinando sobre o haciendo alguna crítica sobre alguna película de estrenos en cine o lo que sea cualquier ayuda por vuestra parte es bienvenida si me decís que es lo que os gusta haré todo lo posible para complaceros así que nos vemos Biolookers como os digo en el próximo vídeo muchas gracias un saludo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!